¿Quién es el Papa? ¿Cuál es su oficio? ¿Por qué vive en Roma? ¿Cuál es su oficio? O sumo pontífice de la Iglesia Universal. San Pedro recibió desde Jesucristo este poder de atar y desatar y se ha ido transmitiendo a través del tiempo. Él residió primero en Antioquía, después de acuerdo con lo que dice el cronista del año 354, por 25 años residió en Roma en donde encontró el martirio. Muchos sucesores han pagado con sangre la fidelidad de esta sucesión. Desde esa época, el Papa vive en Roma, con excepción del periodo en que los papas vivieron en la ciudad francesa de Avignon a finales del siglo XIV. Roma es, pues, la ciudad de los papas. Existe una bella tradición que nos recuerda el por qué se ha tenido a Roma como la ciudad de residencia de los papas. Se cuenta que una noche, San Pedro huía de la ciudad de Roma, presa del miedo y del descorazonamiento. San Pedro huía por la vía Apia, la avenida de los largos y preces. Sería la madrugada cuando justo afueras de la puerta de San Sebastiano, habiendo burlado la guardia romana, se encuentra con Cristo, que viene por el camino en dirección contraria a Pedro. Este se sorprende y le pregunta, Y Jesús le dice y le responde, Y uno de esos arranques de generosidad, muy propios del temperamiento primario de aquel pescador de Bethsaida, Pedro retoma sus pasos y vuelve a la ciudad de Roma. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, le toca ser el principio y fundamento perpetuo, visible de la unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. A él le corresponde confirmar en la fe a todos sus hermanos, es decir, a todos los cristianos católicos. El romano pontífice goza de esa infalibilidad en virtud de su misterio, cuando como pastor y maestro supremo de todos los fieles, confirma en la fe a sus hermanos. Es una gracia muy especial el saber que las enseñanzas del Papa son las mismas enseñanzas que las dictadas por Cristo. Los cristianos no creemos simplemente en lo que dice el Papa, sabemos que lo que dice el Papa es lo mismo que ha dicho Cristo. El Papa goza de esa asistencia especial de Cristo de forma que no puede equivocarse en todo lo relacionado con la fe. Esta ayuda especial es lo que se llama infalibilidad. Junto con el servicio del maestro, está también el del pastor, que Cristo le da a Pedro al final del Evangelio de San Juan. Por tres veces Cristo le pregunta a Simón Pedro si le ama, y ante la respuesta afirmativa de Pedro, Jesús le ordena, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Tres veces le pregunta y tres veces le responde. Mayor confirmación que esta para darle el encargo del pastor universal de los hombres. Y así lo entendieron los apóstoles desde aquellos tiempos. sabían que Pedro tenía un lugar privilegiado entre ellos, por indicación del mismo Cristo. Por lo tanto, al sumo pontífice le corresponde también ser pastor universal de la iglesia católica. Como pastor, debe guiar las ovejas hacia los mejores pastos. Debe ayudarlas en sus necesidades y dificultades. En suma, es el de los siervos de siervos de Dios, que fue un título que fue acuñado por primera vez por el Papa San León Magno. Con Francisco, anunciamos la alegría del Evangelio. Iglesia Católica Boliviana les firmado por primera vez por la iglesia. En el momento de la Iglesia católica, que fue acuñado por la Iglesia católica, en los medios de la Iglesia.